Vamos a empezar con el Puerto Rico Comic Con. Oye, el Puerto Rico Comic Con es una actividad que ya se ha convertido en una tradición en un sector específico del pueblo de Puerto Rico que tú piensas que no puede tener tanto auge, pero la realidad es que sí. Para el que no sepa, el Puerto Rico Comic Con se está celebrando desde hoy en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Pero Giovanni Meréndez, ¿de qué se trata el Puerto Rico Comic Con? Básicamente estamos hablando de una convención para todos los amantes de películas, celebridades, actores, música, cómics, arte, de lo que tú quieras. Tenemos un poquito allí en el Centro de Convenciones de fin de semana. Pero no es una convención como cualquier otra. Van miles de personas durante el fin de semana. Tengo entendido que el año pasado fueron como 35 mil personas. ¡Wow! Entre tres días. Eso es un número de mucho respeto. Esta vez se esperan más de 40 mil. ¡Wow! ¡Wow! Eso es de verdad que pienso que es una actividad que ya ha traspasado lo que cualquiera se pudiera imaginar. O sea, aquí venden espacios, traen invitados especiales desde todas partes del mundo. Personas que tienen que ver con el espectáculo, con la película, con los cómics. Y la realidad es que se ha convertido en uno de los eventos más esperados durante todo el año. Hay gente, eso mismo iba a decir, que hay mucha gente que lo espera anualmente. Yo llevo yendo desde el 2008, 7 por ahí, algo así. Ajá. Tenía hasta el otro nombre, ahora no me acuerdo cómo era. Pop Culture Expo. Ok. Y me acuerdo que siempre íbamos, mis amistades cercanas, íbamos todos los años. Yo creo que este es el primero que no voy a ir. Ok. Pero, pues, se pasa bien, se pasa bien. Qué bien, qué bien. Bueno, tenemos un distinguido amigo que está destacado allá en estos momentos representando a los amigos de Cultura Geek. Nos vamos a comunicar con Fernando Candelaria, que ya está allá en el centro de convenciones para ver cómo está todo por allá. De hecho, tienen hasta un booth y están participando de lleno en el Puerto Rico Comic Con. Saludos, Ferdinand. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien, hermano? Saludos, Ferdinand. ¿Cómo está todo? Yes, todo muy bien, hermano. Gracias por estar disponible con nosotros. Sé que estás ocupado, sé que llevas todos estos días bien emocionado con esta participación de Cultura Geek en el Puerto Rico Comic Con. Cuéntame, ¿cómo está todo por allá? ¿Cómo está el ambiente? Pues, mira, está bien bueno. Empezamos hoy desde las once y media, que abrió las puertas de la convención. Mucha gente, mucha gente disfrazada, mucho cosplay. La gente está bien contenta. La actividad está bien buena. Hay muchos exhibidores. Nosotros tenemos nuestro booth. Estamos haciendo videos con la gente, ¿verdad? Estamos grabando unas trivias. Tenemos premios. Estamos haciendo unas rifas. Y la estamos pasando súper, súper bien con toda la gente aquí en el Comic Con. Qué bien. Para el que no sepa, ¿qué conlleva, qué esfuerzo de parte de ustedes conlleva estar allá en el Comic Con? ¿De parte de nosotros, del mío, del grupo de nosotros? Sí, 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 sí. De tu grupo. Pues, mira, esto es... Llevamos un par de meses planificándolo. Porque, ¿verdad? Es un evento bien grande y si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Así que, pues, tuvimos que hacer una planificación de qué tipo de cosas íbamos a hacer para poder compartir con la gente. Y también cosas que podamos utilizar nosotros luego después en la página de Internet donde la gente pueda ir y verse. Porque lo que estamos haciendo es que estamos tomando videos de las personas que participen. Y así se pueden ver nuevamente después en nuestro canal en YouTube. Y nada, ha sido un proceso de planificación, de conseguir todas las cosas, rotular el bus, tener los premios. Pero todo ha valido la pena y es un buen recurso para promocionar la página. Ok. Habla un poquito del Puerto Rico Comic Con 2016. Sé que hay artistas invitados, hay personalidades que van a estar allí. Habla un poquito del evento de este año, como tal. Sí, mira, pues, este año van a estar... Tienen varios invitados famosos. Por ejemplo, va a estar aquí un artista de cómics súper famoso que ha trabajado para Marvel, para DC. John Romita Jr. Él es una persona que lleva muchísimos años en la industria y es uno de los más respetados artistas en la industria de los cómics. Él es hijo... El padre de él, John Romita Sr., fue uno de los primeros artistas que dibujó Spider-Man en los 60. O sea, que es una persona que tiene una trayectoria brutal en la industria. Aparte de eso, va a estar... Está aquí, Dana Parrilla, que es una actriz que sale en una serie que se llama What's Up on the Time, que la va por NBC. Es muy famosa también. Hay otra actriz que se llama Lindsay Fonseca, que también está aquí. Y ella ha salido en películas como Kikas y en series como How I've Been Your Mother. Ok. También tienen cosplayers famosos. Para los que no sepan lo que es cosplay, cosplay es toda esta gente que se disfraza de sus personajes favoritos para venir a las convenciones, ya sea de superhéroes, de anime, de juegos de video, lo que sea. Pues hay ciertas personas que se dedican a esto de lleno y eso es su trabajo. Y son cosplayers profesionales y ellos van de convención en convención y están, ¿verdad?, con sus disfraces bien elaborados y la gente va y se trata con ellos y le toman las obras y todo eso. Pues aquí está una de las cosplayers más famosas del mundo, que se llama Jessica Nigri. Ok. Está aquí también y hay otra cosplayer también que se llama Liana Van, que también está aquí. Tuve la oportunidad de grabar un videito con ella corto ahorita y lo pusimos en la página. Así que pasen por nuestra página de Facebook, Cultura Geek PR, para que lo puedan ver. Qué bien, me parece espectacular esa participación de ustedes, de hecho. Ah, mira, ahí Giovanni Menéndez me está enseñando la joven a la cual te estás refiriendo. La estoy viendo, la estoy viendo por ahí. Oye, la actividad se extiende todo el fin de semana. Hoy ya nos dijiste que comenzó a las 11 y 30 más o menos. ¿Hasta qué hora se va a estar extendiendo cada uno de los días? ¿Y cuántas personas más o menos pueden estar esperando los organizadores durante el fin de semana? Es hasta las 7 el día de hoy. Y el fin de semana, mañana si no me equivoco, es hasta las 8 y el domingo es hasta las 6. Es el fin de semana completo en el centro de convenciones. Mañana está todo vendido. Tengo entendido que todas las opciones están vendidas para entrada. Wow. Pero hoy todavía pueden llegar y el domingo también. Mañana esperemos que esté bien lleno porque es el día que más gente va usualmente, el sábado. Ok. Este, pero todavía pueden llegar aquí hoy. Estamos hasta por la tarde y el domingo el día entero también pueden venir y la pasan bien aquí. Hay muchas, muchas cosas para ver. Muchos, este, muchos bus de mercancías, juguetes, cómics, t-shirts, artes, hay de todo. Todo el que le guste esta cuestión de, de, de las cosas geeks, ¿verdad? Los superhéroes, los personajes. Definitivamente va a encontrar a Goki que le va a gustar. O sea que el centro de convenciones de Puerto Rico es el centro de los geeks durante este fin de semana. Así que sí. Todo, todo, todo el que me esté escuchando, que sea fanático de eso, mira, tiene oportunidad de ir hoy. Ya sabe que mañana está todo lleno. El domingo también tiene oportunidad. Así que la invitación está hecha. Fernan, la página de internet de ustedes, ¿cuál es la dirección, el canal de YouTube? Hablame un poquito de eso. Pues nos pueden encontrar en culturageekpr.com. Esa es nuestra página de internet. También nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Cultura Geek PR, todos juntitos. Y nos van a encontrar, pueden ver nuestros videos, se suscriben a nuestro canal para que siempre vean nuestro contenido. Estamos haciendo videos de reviews de películas, de cuando salen los trailers, nuestra opinión, hacemos unboxing, hacemos de todo, todo lo que tenga que ver con nuestra cultura geek. Oye, y de, de, de las personas que están disfrazadas por ahí caminando frente a ti, ¿hay alguno que ya te haya impresionado positivamente? Hemos visto varios disfraces bien nítidos, de verdad que sí. Hemos visto Capitán América, Spider-Man. Vimos uno de un juego que se llama Dragon Age, que es un juego de, 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 como medieval, ¿verdad? Está de los tiempos medievales con una, no. Sí. Disfraces bien elaborados con armaduras y pullas y cosas bien, bien. Se ve que la gente le está metiendo bien duro, o sea, de mucho tiempo a su disfraz y están haciendo unas cosas espectaculares. No, y hay, ahí, o sea, hay gente de estas que invierte mucho dinero para estas actividades. Así es, así es, yo, yo, yo conozco a un par de personas, tengo amistades que llevan meses trabajando en el, en el cosplay que van a usar este weekend aquí en el Comic Con, y eso ellos invierten y están, está el tiempo y dinero fuerte para, para tener su cosplay ready para el Comic Con. Mi, mi, mi compañero de, de control, Giovanni, me estaba diciendo que el año pasado fueron alrededor de 35 mil personas y que están esperando este año sobrepasar la marca de las 40 mil personas. Sí, definitivamente yo creo que lo van a hacer, el centro entero lo tienen este año, y no solamente abajo, el segundo, el, el otro piso, el segundo piso lo tienen también. Ahí es que están haciendo las, las sesiones de Q&A con los artistas invitados, ahí hacen un, un contest de, de cosplay todos los días, en la tarde, lo van a hacer hoy, mañana y pasado. Ok. También en el piso de arriba, esto va, cada año crece más esta actividad, ahora mismo tienen el centro de convenciones completo para ellos, que en otras ocasiones solamente era en la parte de abajo. Ok, y para, para culminar, el bus de ustedes está ubicado en dónde? Estamos en el bus 304, en la sección 300, ¿verdad? Cuando tú entras al Comic Con, tú vienes para el techo y vas a ver los números. Ok. Busca el 300, nos busca nosotros, 304, pasen por allí, lo vamos a entrevistar, van a participar de rifas y premios, y la vamos a pasar súper bien. Bueno, Fernan, nosotros te agradecemos la participación en nuestro programa, te deseamos mucho éxito y que el fin de semana esté lleno de muchas sorpresas bonitas para Cultura Geek y para todos los que están ahí contigo, para tu grupo de trabajo. Súper, gracias, gracias a todos, gracias por todo. Seguro que sí, gracias. Estábamos escuchando a Fernan Candelaria, Fernan Candelaria, directamente desde el Centro de Convenciones de Puerto Rico, está el Comic Con, está encendido Giovanni. Ahora me dieron ganas de ir para allá. Ah, viste, viste, de eso se trata lo que hacemos en Eventos Estelar, oye, prepárate porque nos vamos a una pausa. Ah, viste.